Según el último informe del IPCC del Grupo 2 de Adaptación, lo que ya vemos es que la evidencia del cambio climático es inequívoca y que tiene un gran impacto en el bienestar humano de todos nosotros y también en la salud del planeta. Por eso, esta década es absolutamente fundamental, para que todos juntos hagamos acción en la adaptación. Os animo a todos, ciudadanos, todos los sectores implicados, en la medida en que podáis, a que os suméis a este Pacto por el Clima, para que juntos busquemos un futuro mejor en un planeta más habitable.